En otro tema, la Organización Mundial de la Salud da casi por controlada la crisis de la viruela del mono en Europa, ya que los casos han ido disminuyendo. La Organización Mundial de la Salud consideró este martes alentadores los indicios de una desescalada del brote de viruela del mono en Europa, que apuntan a una buena dirección, instando a fortalecer los esfuerzos. Hay algunos primeros indicios alentadores, como los observados en Francia, Alemania, Portugal, en España, en el Reino Unido y en otros países que indican que la epidemia podría desacelerarse. En los 53 países de la región que incluye a Rusia y a los países de Asia Central, se han registrado más de 22 mil casos en 43 países, lo que representa un tercio de las infecciones mundiales. La semana pasada, la OMS informó de una reducción de nuevos casos en todo el mundo después de cuatro semanas consecutivas en alza.